Una limosna parece el pobre viejo Una limosna parece el pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo Ahí viene el viejo muriéndose de risa Ahí viene el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche Se vuelve ceniza, se vuelve ceniza Denle su veinte para su aguardiente Denle su veinte para su aguardiente Denle su tostón, denle su tostón Para su camión, para su camión Baila, baila con Los velas, eh ¡Jajay! 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 Ese viejito va al baile de los velas Pide el besón y lo baila de calón Y cuando sea loca, y cuando sea loca Y de ahorita no, y de ahorita no Poco a poquito se pone bueno el ambiente Bailando todos este ritmo caliente Cumbias y charangas, cumbias y charangas Pa' toda mi gente, pa' toda mi gente Es Baby Bella quien baila con el viejo Querido Romero, partísima en el jale Pero albimela, pero albimela Replica los timbales, replica los timbales Los perros, los perros Pica los perros, es mi pela Licenciado Baila, baila, baila Baila, 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 baila Richard Vera Qué sabor, qué sabor, qué sabor Pícale, pícale, pícale Rico, rico Una limona para este pobre viejo Una limona para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo Denle su veinte para su aguardiente Denle su veinte para su aguardiente Denle su tostón, denle su tostón Para su camión, para su camión Ya se va el viejo muriéndose de risa Ya se va el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche Se vuelve ceniza, se vuelve ceniza Y ya nos vamos, porque vamos a quemar el viejo Con novelas, ¿eh? Una limona, limona, limona No me cae me, no me cae me